Soy lesbiana, que movida, que les digo a mis amigas Soy lesbiana cien por cien, que haré si no me creen Soy lesbiana, ay que agobio, que le digo ahora a mi novio Me callo por el contrario, salgo el mismo del armario Cuando era adolescente no era igual que la otra gente Me sentía rara, sabía que era diferente Creí que nunca encontraría al gran hombre de mi vida Y era lo que me temía, mira que suerte la mía Soy lesbiana, que movida, que les digo a mis amigas Soy lesbiana cien por cien, que haré si no me creen Soy lesbiana, ay que agobio, que le digo ahora a mi novio Me callo por el contrario, salgo el mismo del armario Después de tantos años, viviendo en un engaño De relación en relación Pablo, Carlos, Lucas, Mario, Julio, Juanjo, Alberto, Marcos Ahora estoy con alguien que se llama como yo Soy lesbiana, que movida, que les digo a mis amigas Soy lesbiana cien por cien, que haré si no me creen Soy lesbiana, ay que agobio, que le digo ahora a mi novio Me callo por el contrario, salgo el mismo del armario Que mejor día pa' salir que el día en que te conocí